Y está nuestra compañera Belén Ortiz en nuestro móvil en vivo y en directo desde el Centro de Convenciones Gala. Contanos Belén, ¿qué se empieza a palpitar ya? Así es, muchas gracias Joana. 13.12 el mediodía, aquí desde el Centro de Convenciones Gala se empieza a palpitar, como bien dijiste vos, esta Expo del Norte Grande donde estamos esperando con muchas ansias al resto de las provincias. Se está armando todo y para que nos explique exactamente cómo fue toda esta logística tan pero tan importante que se viene. Estamos con Fabián Moncada, quien es vicepresidente de la OCA que es la empresa encargada en realizar todo esto. Bueno, muy buenas tardes primero. Muy buenas tardes, bueno sí, AOCA es la asociación que nuclea a todos los organizadores de ferias, congresos de la República Argentina. La empresa es otra, ya soy representante, vicepresidente de AOCA y soy la empresa que hizo la construcción. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, comentanos un poco cómo es esta apuesta que se está viendo que va a venir, la verdad que magníficamente importante y grande por la magnitud que se está viendo, todavía queda un montón y ya se ve que va a prometer bastante. Sí, obviamente, estamos esperando las 10 provincias. Se ha hecho un trabajo muy exhaustivo en esta última semana, digamos, para montar toda esta estructura. Hay 32.000 metros cuadrados de estanes, de construcción de estanes y demás, porque todo el predio tiene esa cantidad de metros cuadrados. Hay una parte techada, que es esta, que tiene 5.000 metros cuadrados, donde están las 10 provincias con estanes institucionales. Y después tenemos el folier, donde está toda la presentación de lo que es la parte de turismo. ¿Cuántos estanes aproximadamente se van a concretar? En total son 60 estanes, son 10 provincias que hacen su muestra productiva, comercial, turística, gastronómica y cultural. O sea, ahí tenemos una parte donde está toda la parte de turismo, las 10 provincias expone cada una en turismo. Estamos en una parte donde cada provincia trae su propuesta gastronómica, o sea, tiene un stand para gastronomía. Después tienen otra parte donde está la parte industrial, donde montan toda la parte de maquinaria y demás, que es la parte en el exterior. Y después tenemos un escenario donde está la parte cultural, donde cada provincia trae espectáculos artísticos que representan a su identidad, que representan la identidad de cada una de esas provincias. Y un espacio gastronómico también, donde están los full tracks. Algunos vienen de afuera y cerveceros, que también algunos vienen de afuera, vienen de otras provincias. Bueno, además de todo el tema que nos contaste aquí de logística, también habrán 500 expositores aproximadamente. ¿Eso va a ser en el marco de los 4 días? ¿Cómo es un poco? No, los expositores van a estar en cada lugar de cada provincia. Son 500 expositores, vienen más o menos entre 30 y 40. Algunas provincias traen más expositores, porque industrialmente son más fuertes. Y después tenemos cuatro... Esta feria dura de las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche, con propuestas artísticas de todo tipo. Y paralelamente a esta feria que se hace, tenemos toda la parte de lo que es turismo de reuniones, ¿no es cierto? Hay 4 días donde va a haber congresos, donde va a haber foros de turismo, donde va a haber un foro muy grande de cultura de las 10 provincias, y donde toda la institucionalidad de las 10 provincias se reúnen para hablar de esta nueva forma de ver las cosas, que es desde un punto de vista trabajando colaborativamente entre las 10 provincias en lo que es el Norte Grande, ¿no? Exacto. Además, bueno, recién lo mencionó él, muy bien, la parte turística que es hacia donde nos estamos dirigiendo para mostrarles un poco en qué sector va a estar y se va a encontrar los stands turísticos de cada provincia, pero sobre todo esto, ¿no? Que se pueda desde las 10 provincias del Norte abarcar y mostrar, ¿no? Para un futuro desarrollo, sin dudas, en cada uno en su lugar, o bien que puedan mostrarse en los otros lugares y tomar un poco, ¿no?, de la cultura de las otras provincias. Sin ninguna duda. Mira, acá hay que resaltar que este tipo de exposiciones no se pueden hacer si no tenemos este centro de convenciones que hoy tenemos. Esto ha sido una mirada terriblemente estratégica, impresionantemente estratégica de parte del gobernador Capitanich en el año 2013, de poder inaugurar este centro de convenciones que está en un centro nebulálgico de lo que es el Norte Grande, porque estamos a 800 kilómetros de Tucumán y a 700 kilómetros de Catarata. Estamos exactamente en el centro. Es un centro de convenciones que puede hacer este tipo de exposiciones de 32.000 metros cuadrados. No hay tanto centro de convenciones en el Norte Grande como para poder hacer este tipo de exposiciones y tan neurálgicamente instalado, equilistante de todas las provincias y tan cerca de Asunción, ¿no es cierto? O sea que esto es una visión estratégica que se ha construido de esta manera con la autovía que hoy la estamos viendo terminarse, que nos pone en 20 minutos en corriente y que hace que como centro de convenciones y como localización importante tengamos dos aeropuertos, ¿no es cierto? Porque tenemos el aeropuerto de Resistencia y el aeropuerto de Corrientes también. O sea que es importantísimo, importante cómo está situado exactamente el centro de convenciones. Y además, bueno, como organizador, creo que es importantísimo para vos, ¿no? Esta feria y poder participar y están desde la logística desde el momento cero. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda, todo el tema de la cadena de valor que tienen este tipo de eventos es muy importante, llena hoteles, restaurantes, trabajan la parte de gráfica. Nosotros estamos recibiendo gráfica de las distintas provincias desde hace 10 días. Tenemos todo un equipo dentro de la empresa trabajando, que son la parte gráfica, que nos da descanso y siguen trabajando todavía porque cada provincia manda toda su imagen y toda su parte publicitaria y se imprime todo acá en el Chaco. O sea que estamos imprimiendo todo acá, todo se está haciendo acá. Y bueno, la cadena de valor que se mueve es muy, muy grande. Belén. Sí, exacto, compañeros. Bueno, lo dijo muy bien, ¿no? Es que se ve... Sí, Belén. Te iba a consultar porque sabemos que hay un escenario también realmente muy grande y más allá de las charlas, conferencias y encuentros de negocios que se van a realizar. Para el público en general sabemos que va a haber un escenario muy grande donde van a pasar también numerosos artistas de cada una de las delegaciones y será como hacer una recorrida también, si se quiere, a través de la cultura por estas 10 provincias. Sí, exactamente. Además de, como decía acá Fabián, todo lo que es productivo, gastronómico, también va a estar el gran escenario que está armado aquí afuera, todavía está en proceso, no está terminado, pero que más de 100 artistas van a pasar por ese escenario mostrando lo cultural, ¿no?, de cada uno, desde la Chacarera de Santiago del Estero o la Zamba en Salta o el Carnaval en Corrientes, ¿por qué no?, la verdad que cada uno también va a traer su provincia, su cultura para mostrar los grupos, ni hablar folclóricos o de cumbia también chaqueña, eso también hay mucha expectativa en cuanto, ¿no?, a lo que va a suceder afuera tanto con lo gastronómico y en el escenario. Sí, exactamente. Acá se juntan muchas cosas. Se junta lo cultural por todo este tema de gastronomía y la parte de escenario y se junta también lo empresarial porque esto está hecho con CAME, que es la Cámara de la Mediana Empresa a nivel nacional, y se va a reunir todo el espectro económico de CAME, se van a reunir justamente también en esta feria, ¿no? O sea que hay una muestra comercial muy, muy importante y esto hay una puja muy, muy importante por el tema de ver qué se puede exportar, qué se puede comprar, qué se puede comerciar entre provincias y, bueno, marca un sector este norte grande que sumado es muy, muy, muy fuerte en la parte comercial. Sí, exacto. La verdad, compañeros, la verdad que se nota que va a ser un evento más que importante por primera vez aquí en este centro de convenciones gala de la magnitud ya se puede ver y, bueno, creemos que las expectativas de aquí al 8 cuando se inaugure van a ser aún más y, bueno, sin duda, todo lo que es producción, cultura, empresarial, todo va a estar reunido aquí en esta expo con las 10 provincias del norte grande, así que, bueno, va a ser una muy buena oportunidad para todos aquellos que quieran acercarse, como dijo él, comercializarse y poder intercambiar, ¿no?, un poco entre las provincias. Muchísimas gracias, Belén Ortiz y, bueno, nosotros vamos a seguir desde allí cubriendo todas las instancias a partir de lo que va a suceder desde este jueves entonces. Muy amable, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y estamos aquí. Gracias, Belén. Así pasaba nuestro móvil en vivo y en directo desde el centro de convenciones gala. Chaco se prepara para recibir a 10 provincias, a las 10 provincias del norte argentino en esta primera exposición que reúne a toda la región. Vamos a volver después desde el centro de convenciones gala, desde aquí y hasta el 8, palpitando lo que son las expectativas. Continuamos ahora con más noticias en Noticiero 9 al mediodía.